Hola, soy Cristian Cardona, soy fotógrafo de bodas, de destino, vivo en Bogotá, Colombia. Ahora estamos en Miami realizando este video. Mi estilo es ser un fotógrafo de retratos y un fotoyornalista. Me ayudan mucho los MagMods porque me eliminan tiempo, me eliminan carga, entonces puedo dedicarme a hacer mejores cosas con mi equipo. Antes de usar MagMod, sufría mucho porque cargaba mucho equipo, muchos modificadores grandes, cajas de luz, toda clase de accesorios complicados de usar. Los geles me gusta mucho usarlos porque me permite modificar los ambientes que normalmente no siempre son los mejores. A veces tenemos espacios de trabajo en los que el lugar no es tan bonito, no es tan agradable e igual tienes que resolver la foto. En la recepción y en la ceremonia utilizo básicamente el MagSphere y el MagGrid. Me permite, a diferencia de años anteriores, tener mucho más tiempo porque yo no tengo que estar abriendo y cerrando cajas de luz, no tengo que estar moviendo equipo pesado. Con esto en un segundo modifico la luz, la pongo donde quiero y tengo más tiempo de pensar en la foto y no de estar cuadrando luz. Tener modificadores livianos y fáciles de portar, que no son pesados, facilita también el trabajo del asistente. Ayuda que, por ejemplo, en el momento de la fiesta, como se está moviéndose tanta gente y está tan rápida las cosas, podamos poner rápido la luz donde la necesitamos tener. ¡Suscríbete al canal!